graba para ir a otro momento muy interesante de la mañanera, le pido por favor que nos que nos grabe, porque hoy también el presidente López Obrador se refirió al fascista, al clasista de Javier Milei, mire, Tania Damián, no sé si fue nerviosismo, qué estaba pasando por ahí, pero siento como que hubo un poco de falta de preparación por parte de la compañera Tania Damián ahí en la mañanera, porque le hace la pregunta como con, como con preocupación, como con angustia, y la entiendo porque le pregunta al presidente López Obrador sobre un rumor, mire, en redes sociales, y eso me di cuenta yo este fin de semana, los trolls y los bots han estado manejando que el presidente López Obrador estuvo detrás de los esfuerzos latinoamericanos o mundiales contra Javier Milei, ¿no? Y que supuestamente ha estado ayudando a Sergio Massa allá de Argentina y no sé qué tantas ridiculeces, ¿no? Una cantidad impresionante de estupideces. Fíjese, yo me burlaba de Vicente Fox hace un par de días porque el muy pendejo, perdón que lo diga así, pero el muy pendejo salió ahí a tuitear, el de López perdiste. Quiero preguntar a Fox, ¿no? Si tiene por ahí don David mi mi tweet, lo podamos revisar por ahí, pero mira ahí está, ¿no? Dice Javier Milei gana las presidenciales en Argentina, dice Fox, ¿no? Sergio Massa reconoce derrota y pone López perdiste, pierde el populismo y gana la democracia liberal. Y le ponía, pues este güey, ¿no? Le 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 cuestionaba a ver pinche marihuana, ¿nos puedes decir por qué piensas que perdió López? Así como le dice él, ¿no? Si es el presidente de otro país y está seis mil cien kilómetros de distancia. Bueno, a ver si puede hacer la captura hoy donde hay porque el tweet ya alcanzó más de mil likes y una cantidad ahí también exorbitante de de pues de planteamientos, de circunstancias interesantes, de 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 comentarios, ¿no? A ver si le puedo hacer un refresh, eh, ni de clave si cuánto queda, en cuánto quedó, está en mil seiscientos likes y noventa y cuatro mensajes, comentarios, comentarios en los que una cantidad impresionante de trolls, de bots, de cobardes, sin rostro, nombre ni ni apellido, salen ahí a decirme, a ver pinche Chairo, claro que López estuvo detrás de la campaña contra mi ley, mandó dinero de nosotros los mexicanos, digo, ¿de dónde sacan estas mamadas, no? O sea, que que irresponsables al hacer este tipo de acusación, acusaciones, al hacer estas acusaciones tan extrañas, ¿no? Dicen estos imbéciles cobardes en en las redes sociales que López Obrador mandó dinero de nuestros impuestos para apoyar en la campaña de de Sergio Massa, ¿no? No mames, ¿de dónde sacan eso? Miren, esto pues obviamente es una noticia falsa, ni siquiera en los medios chayoteros se han atrevido a decir esta ultramamada, no, eso es lo que es una ultramamada, no han dicho esto, pero para nada. Sin embargo, de la forma más desafortunada y luego, pues, con mucho respeto para la compañera Tana y Damián, pero la compañera le plantea este rumor a López Obrador y en la mañanera, entonces tú, pero mire, crítico, ¿eh? O sea, me llamó mucho la atención. Le cuestionó que, pues, qué de cierto es ese rumor de que él apoyó a Sergio Massa contra el fascista Javier Milen, Milen, y si va a felicitar al locote ese, ¿no? Y y y mire, mientras respondía el presidente, la compañera Tania constantemente lo interrumpía y lo interrumpía. Bueno, sí, la siguiente pregunta, como como ya era ya queriendo cambiar el tema, ella, pero el presidente quería seguir elaborando sobre sus comentarios sobre Milen. Oiga, yo honestamente, pues, me esperaría que termine de hablar, ¿no? Si si va a seguir metiéndole goles ahí a a Milen, pues, de una vez, hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Es más, ¿qué le parece que ponemos la pregunta? Ya lo vamos a ir desmenuzando. Mire, don David, es el clip veintiuno. A ver si nos puede poner el clip veintiuno. Me me llama mucho la atención, me preocupa que compañeros corresponsales de la fuente, como tan era Damián, pues, se basen en los rumores, los rumores. Mire, yo no se lo comentaba aquí en Sin Censura esto de que López Obrador había apoyado la campaña, como dicen ahí los trolls, porque son trolls y son bots, son gente sin nombre, sin apellido, sin rostro, son gente cobarde a la que o contratan o pues tienen vidas muy difíciles, muy feas, para andar inventando este tipo de circunstancias, en lugar de basarse en la realidad. Mire, podrían haberse, podrían en todo caso, en lugar de generar este rumor, decir, oiga, no, pues es que López Obrador efectivamente se oponía a mi ley y lo atacó en la mañanera y etcétera, pero no, se inventan con que supuestamente mandó fondos y estuvo apoyando a Maza, que eran perdejadas. Y lo peor de todo es que compañeros corresponsales de la Fuente, como Tania Damián, lleven esos rumores a la mañanera o a una conferencia X. Mira nada más. Y por otro lado, o la última pregunta, ¿qué de cierto hay que se señaló que usted apoyó a Sergio Maza en el tema contra mi ley? Porque hubo algunos, algunos comentarios en ese sentido, y si usted felicitaría al presidente argentino. Ya hablé de eso ayer. Y, y bueno, está bien, y lo de la... Yo no oye a nadie, sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora. No estoy de acuerdo en el autoritarismo. No estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura. Y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares. No estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación, no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo si me enfermo y no tengo? Este... ¿Cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? ¿Todo va a quedar al mercado? El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas. Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas. Y solo por último... Deshonestas. No solo a lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos. Son los más ladrones del mundo. Quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo. Son los más ladrones. Pero como forman parte de la oligarquía dominante, se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo, y ni siquiera pierden su respetabilidad. Al extremo de que hasta se les pone de ejemplo. Por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo. No puedo estar de acuerdo con eso. Eso es inhumano. Eso es contrario a cualquier doctrina de cualquier religión en el mundo o del pensamiento humanista de los no creyentes. No estoy de acuerdo con eso. Nunca voy a estar de acuerdo. Además, no me interesa mucho tener relación con gente así. Sobre todo con los ideólogos principales. O los potentados que promueven esas palacias. Sí puedo convivir con la gente de la derecha. La verdad es que todos podemos convivir con la gente de la derecha. Se acercan las fiestas en el mundo, las fiestas decembrinas, se acerca, pues, por ejemplo, mañana acá en Estados Unidos una fiesta muy importante en el que se reúnen las familias de cualquier tipo de origen, de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de etnia. Le digo, acá se celebra sin importar la raza, la etnia, la nacionalidad, la religión. El Día de Acción de Gracias. Es muy importante observar este día que en los Estados Unidos se paraliza el país estos dos días, jueves y viernes. Ya sabe que es muy, muy importante para los estadounidenses y en este proceso de integración, pues, obviamente, los inmigrantes le entran con mucha fuerza también al Día de Acción de Gracias y se comenta mucho que en ese Día de Acción de Gracias o bien, llamámonos incluso a la Navidad o lo que usted guste, en la Navidad, cuando se reúne la familia, empiezan las discusiones por cuestiones políticas, deportivas o religiosas y, bueno, todos salen agarrados de la greña. es algo que ha venido ocurriendo desde antes de que ganara López Obrador las elecciones, pues, al tía al que no le parece, a la tía a la que sí, la prima que se enoja, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente en estas fiestas decembrinas usted se va a encontrar con quien, pues, le haga caso a los trolls, a los bots, con quien está incluso de acuerdo con el triunfo de mi ley, ¿no? Y vamos a convivir con gente de la derecha que nos guste o no dentro de nuestra propia familia. Imagínese usted dentro de nuestra propia familia. Dice López Obrador, el presidente, que, pues, él, por supuesto, que no tiene ningún problema de relacionarse con gente de la derecha, que a los que no soporta son a esos ideólogos de la ultraderecha. De hecho, vas allá. Aclara que a él no le interesa mucho tener relación con gente como el fascista de mi ley, ¿no? Sobre todo con los ideólogos o los potentados que promueven esta cantidad de falacias de la ultraderecha. ¿Qué va a pasar con la doctora Claudia Sheinbaum cuando gane las elecciones? Porque así lo plantean las encuestas y así, pues, se ve, de todos modos, el ambiente del panorama hacia 2024. ¿Quién sabe? Ahí sí tendremos que saber. Acaba la doctora Claudia Sheinbaum de expresar contraposición a las ideas de mi ley, ¿no? Que, por cierto, aquí en el chat me están poniendo que es mi ley el culé. Pues igual, ¿no? Efectivamente, pero pues vamos a ver en qué termina todo eso. ¿Quién sí está muy de acuerdo con lo que hace mi ley? Xochitl Galvez. Claro, en este concurso de contradicciones que tiene esa señora a la que le encanta la payasada, ya le salió aclarar ahí a su amigo Ciro Gómez le iba que sí, pero no. Que sí apoya mi ley, pero no lo apoya. Que está a favor del voto de los argentinos, pero que no está a favor de la derecha, pero está representando al partido de la ultraderecha mexicano, el partido de acción nacional. Como ya sabe, en este cúmulo de locuras, bueno, pues Xochitl Galvez vendría siendo la mi ley mexicana, ¿no? En definitiva. De hecho, para continuar con eso, no sé si ya tenga el hilo, mi don David, no lo quiero meter en apuros, pero le acabo de mandar a don David un hilo buenísimo de Freddy Olivieri, este tuitero que seguimos aquí en Cienciasura, que es muy interesante, bueno, y que pues ha sido mencionado incluso por el presidente López Obrador, y que habla del top ten de los logros de Xochitl Galvez, ¿no? Que son muy parecidos a los de mi ley, muy muy parecidos a los de mi ley. No sé si entre sus videos don David tenga una imagen ahí bien infame en la que sale de mi ley bailando como un loquito, nada más para ilustrar, porque como trae música, no lo podríamos utilizar nosotros con audio, pero, pero fíjese, don David, si usted se va a mi cuenta de Twitter, no, bueno, esa es una, a ver, pónganos esta, por ejemplo, mira, es más, este sí no lo puede poner con audio porque canta una canción a capel, a ver, vamos a, vamos a ver y escuchar al loquito ese que se acaba de convertir en el presidente de la Argentina. Dice don David que no lo tiene con audio, bueno, pues ni hablar, pues sí, si me lo puede rescatar de ayer don David, no hay por qué quitarle el audio, ahí no hay música, está cantando a capela como tantas veces canta usted y no estaba ahí la indicación de que se le quitara el audio porque será parte de la locura de este tipejo que también sale ahí con sus cierres eléctricas, pero qué parecido es en todo caso alguien como Xochitl Galvez, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre esto? Vamos a verlo una vez más lo que lo platicamos, esto que le voy a poner todavía en pantalla, más lo pongo yo porque pues no se casó, ¿qué diferencia hay entre esto y Xochitl Galvez vestida de dinosauria o disfrazada del presidente López Obrador o disfrazada de luchadora? Ninguna, fíjese, los medios de comunicación buscan a veces aprovecharse de la infamia de algunos personajes, ayer Daniel De Vita a quien le mando muchos saludos, mi cariño, mi reconocimiento y mi solidaridad ante lo que se están enfrentando ahí en Argentina, nos comentaba aquí en Sin Censura cómo es que el tipejo este de Javier Milley pues comenzó con apariciones muy chistosonas X en programas del corazón, incluso deportivos y que ante su estridencia y estupidez pues comenzó a ganar adeptos y etcétera, ¿no? de los incautos. Es lo mismo que están intentando hacer con Xochitl Galvez. No tenían candidato a la presidencia antes de Xochitl Galvez en la oposición de ultraderecha en México y cuando Xochitl Galvez se avienta en la última de las últimas payasadas que fue ahí al Palacio Nacional a exigir que la dejaran entrar y dijeron ah, pues de aquí vamos a pasar como con Milley y bolas que no, ¿no? La gente en México mucho más politizada le ha dado un rechazo absoluto a Xochitl Galvez. Ahí en Argentina, bueno, pues le celebran sus cosas al Milley, pero en México no tanto. Ya tendrá el hilo de Freddy y Oliviero de casualidad para hacer el comparativo. Ya lo tendrá por ahí. Nada más es irlo viendo poco a poco, no así, irlo bajando ya casi. Bueno, bueno, le decía, el presidente insiste en que a él no le interesa mucho tener relación como con el fascista de Milley. Aclara que sí puede convivir con gente de la derecha porque ellos no son los autores intelectuales, pero a los que no ve con buenos ojos, los que le chocan, le chocan, le chocan, son los que elaboran todas esas mentiras, esos sofismas y esa retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología. ¿Qué es lo que plantea Milley precisamente ahí en Argentina? Mucha gente me ha estado mandando ahí capturas de pantalla de WhatsApp en las que pues la gente viene arrepentida, bien, bien arrepentida y si a poco Milley propone esto, pues sí güey, tú votaste por él, no mames, ¿no? Fíjense, me han llegado capturas ahí en los que hay gente que dice, pero ¿cómo es que Milley propone lo del uso indiscriminado de armas en Argentina y que la gente pueda sacar su pistola en cualquier momento? Pues que no veas las noticias, que no viste, que no antes de votar la noche anterior revisaste cuáles eran las propuestas de campaña de cada uno de los candidatos. ¿Nos vas a salir con esto, hombre? De verdad. Sí sabe usted que en la primera vuelta perdió Milley, ¿no? Que hasta lloró. Pero que en lo que se dio la segunda vuelta una de las candidatas declinó a favor de él, la de las que habían perdido, ¿no? Mandó a todos sus ayudantes, bueno, a sus seguidores a seguir a Milley, bueno, pues por eso ganó. Pero insisto, Milley y Sotil Gámez son la misma cosa, nada más que con diferentes latitudes. Le voy a pedir a don David que por favor nos grave, mire, me acabo de encontrar en las redes sociales.